Sí tenemos ya un acercamiento con el Instituto Estatal Electoral que nos ha solicitado la producción y transmisión de los debates que se van a llevar a cabo. Ellos han decidido que en esta ocasión haya un debate por cada distrito, hablando de las diputaciones, es decir que, pues ahí estamos hablando de 18 debates de todos los distritos de mayoría. También va a haber un debate de plurinominales, entonces ya se nos convierten en 19 y un debate por cada presidencia municipal en Aguascalientes que son 11, entonces nos vamos a 30 debates y se estarían programando de acuerdo a un calendario que nos dé el Instituto, pero lo ideal por lo que hemos platicado es que inicien el lunes posterior a que termine la feria, es decir que tendremos entre dos y tres semanas para transmitir 30 debates y sí, estaremos llevando a cabo la producción. Ellos se van a encargar de la escenografía, del formato, de los conductores, nosotros lo que les ponemos es el equipo técnico para poderles apoyar en este ejercicio democrático. Dependerá del formato que se haga, necesario yo sí lo creo Mario, creo que lo que necesitamos es apelar a la responsabilidad del ciudadano para que se acerque a verlos, sobre todo si el ciudadano, porque desde ahí hay que empezar, si usted conoce en qué distrito vive, pues checar la programación y decidir ver el debate sería algo muy interesante antes de ejercer el derecho al voto. Es más fácil identificar el municipio, pues todos sabemos en qué municipio vivimos, luego lo que sucede es que con los distritos no hay tanta claridad, pero yo creo que sí son ejercicios necesarios en cómo se realice el formato y la dinámica que se le dé, que no es responsabilidad más que de la autoridad electoral, pues recaerá también que tanta audiencia logren tener estos debates. Y creo que tienen toda la idea de que es necesario hacer un formato atractivo, en donde realmente se presenten las propuestas, sí, pero también pues se puedan analizar los perfiles en lo que realmente es un debate, si no se van a debatir los temas, pues no se le puede llamar debate, sería una exposición de propuestas, pero yo confío en que se hará un gran ejercicio por parte de la autoridad electoral, y nosotros poner la herramienta técnica y colaborar con la democracia de nuestro Estado, eso lo hacemos con total agrado.